¡Estoy quemado! Martes 14 de mayo Llevo dos días encerrado en casa Editando fotos, vídeos Del Express Tennis Cup Sube este fin de semana en Valencia Si sois de Barcelona, ¿sabéis dónde estoy? Estoy cerca de Badalona Espera, un momento Voy a intentar aprovechar las últimas horas de sol del día Aparte, por casualidad, hoy me toca una hora de entreno en bici Digo me toca porque es el entrenamiento que tengo para el triatlón Aún no tengo la bici para el triatlón Ni para entrenar, ni para competir Pero si no me equivoco, el jueves o el viernes Ya tendré la bici para... Me van a dejar una bici La putada es que ahora tengo el viento a favor Y de vuelta será en contra Este es el puerto deportivo de Badalona Aquí hice uno de los triatlones que hice hace 6-7 años Un triatlón sprint Nunca he tragado tanta gasolina en mi vida ¡Qué asco! Nadábamos allí en el puerto Y el circuito de bici lo hacíamos en un polígono industrial aquí al lado Un polígono industrial chino Estaba lleno de agujeros Horrible Y he venido a Badalona porque en Barcelona es imposible por el carril bici hacer un kilómetro sin pararte ¿Es prisa o qué? Estar aquí mismo solo es algo que nunca en mi vida me ha pasado Ok, me vuelvo a Barcelona con viento de cara Y ya me he pasado porque llevo 50 minutos rodando así que voy a hacer más de la cuenta Pero siempre es mejor hacer más que hacer menos, ¿no? Aquí es donde empecé este canal A ver el rincón empezó en este En este edificio Estoy quemado Primero que todo quiero pedir disculpas por lo que voy a hacer ahora para esos que nunca han hecho lo que me molesta que hagan Y también agradecer a todos los que estáis aquí desde siempre Y los que estáis aquí porque os gusta, bueno, porque os gusta ver un poquito de todo Porque os gusta lo que hago, porque me seguís en mi día a día Los que realmente estáis, estáis cada día Esto no es un canal de solo bicicletas fixi Ya lo he dicho muchas veces Soy una persona que hace muchas cosas y que me gusta mucho compartirlas con vosotros Me molesta pensar que algunos de vosotros creéis que por estar suscritos a este canal Tenéis el derecho de decidir o de obligarme a mí de hacer el contenido que vosotros queréis Y al final yo hago un contenido que yo quiero Y si vosotros lo queréis mirar, lo miráis Y si queréis estar suscritos Pues al final es lo mismo Estoy quemado del egoísmo Estoy quemado de la impaciencia Estoy quemado del Si no haces vídeos de esto me desuscribo Ojalá Realmente no sé por qué me lo tomo tan personal Y por qué me afecta tanto No debería ser así Y voy a intentar que a partir de ahora todos esos comentarios Todo eso no me afecte Incluso ocultarlos del canal Eliminarlos No sé por qué Pero me joden Y aunque no lo creáis Todo eso hace el efecto contrario en mí Que es el de Pues no quiero hacer ni un vídeo más De una fixi No quiero hacer un vídeo más de bicicletas Está creando ese efecto Porque si hay algo que me molesta en esta vida Es la poca empatía y el egoísmo Eso me mata Porque como he dicho mil veces No hago esto para ganar suscriptores Ni para ganar visualizaciones Si no hago esto porque me gusta Y el problema es que cada vez me está gustando menos Bueno y ahora sí Ahora que me he desahogado Cuatro 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 cositas Que a ver si entre todos podemos buscar solución Ya os dije un par de vídeos atrás Quiero vender esta rueda Esta rueda está a la venta 350 euros Primero que me envío un correo electrónico Se la lleva 350 El por qué Es porque quiero ponerme un freno delantero He llegado a casa Y me duele la rodilla Después de 25 kilómetros en la fixi Y esta rueda No puedo ponerle freno Porque no tiene banda de frenado Así que quiero la misma rueda Con banda de frenado Si tienes la misma rueda Con banda de frenado Te la cambio por esta Más cositas Está claro que no puedo salir a entrenar con fixi No se puede entrenar por el medio Barcelona Por el carril bici Necesito la bici que en teoría de aquí dos días tendré nueva Ya os la enseñaré por supuesto Pero voy a empezar a hacer rutas por montaña Por carretera Tengo un par de partners para ya salir Uno de ellos es Angulo Otro Xavi de Santa Fixi Alex A ver si Alex de cortada se anima Y podemos salir en bici también De carretera Yo por ejemplo hoy he llevado esta bolsa Para entrenar Porque quiero llevar la cámara grande Cuando salga a entrenar La quiero Bueno, quiero grabar buenos vídeos No quiero ir solo con la Con la GoPro O con el móvil Quiero ir con Con la cámara buena Pero creo que esto Es demasiado exagerado Y como veis Solo tengo esta forma de atarlo No tengo la de la cintura ¿Y qué pasa cuando vas en fixi? Digo en fixi Digo en cualquier bici ¿Qué? La bolsa Ya entendéis qué pasa, ¿no? Esto Si os preguntáis si me importa Llevar tanto peso en la espalda Bueno, no me importa Me gustaría llevarme el dron La cámara grande Y un objetivo para intercambiar Porque grabo con el 10-18 Que no es muy versátil Y tengo un 35 en la bolsa He visto una solución No sé si alguno de vosotros lo tenéis Que es esta Es este de aquí Black Rapid Por cierto Esto es mi Esto es mi lista De deseos de Amazon Fijaros Un teleobjetivo 70-200 Una navaja No sé por qué Una tostadora No tengo tostadora Proyectores 90 milímetros Trípode Este es el que estoy Que estoy ansioso por tener El Sony 16-35 Pero mirad el precio Esa correa lo que hace Es que va en diagonal Atada por aquí Va bien apretadita Y tiene un mecanismo Donde puedes bloquear la cámara Tiene un sistema de bloqueo O no Puedes dejarla desbloqueada Entonces la cámara va moviéndose Por donde tú quieras O puedes bloquearla Y te la pones en la espalda Entonces vas Tú vas con la bici Y la cámara va aquí atrás En la espalda ¿Qué pasa? Mi problema es que Como os he dicho Tengo dos objetivos Entonces sería tener solo un objetivo Que es el 16-35 que acabáis de ver De momento no llega el dinero Con ese objetivo podría hacer blogs más visuales Como os dije en el blog que titulé cambios Creo que esas son todas las mejoras que tengo que hacer Para salir un poquito más en la bici Que sea más práctico Salir en bici, en fixi Y grabarlo Ok, siento estos cambios de humor Pero es que realmente Realmente estaba quemado Y ya llevo días quemado Soy muy malo retocando color ¡Gracias!